Sí, bueno, ahora estamos luchando para terminar con esta obra en la cual la comuna se hace cargo también junto con la Comisión del Sanco para terminar esta obra y seguir continuando. A mí todos me preguntan por qué no tenemos otro médico en Cañada, porque está bien. Yo digo que acá en Cañada es muy chico y un médico de Cañada que pone 70.000 pesos por mes en la cual ni el Sanco ni la comuna tiene esa plata disponible para un médico. Lo que tratamos de hacer con Marcelo acá es poner la ambulancia a las 24 horas con un chofer que ahora va a salir por televisión a ver que se anote los choferes con un pago que sea bueno para el chofer y que en ese tiempo, bueno, esté dispuesto para ir a cualquier hora con la ambulancia. Estamos en quita de firma, yo pienso que 70.000 pesos acá ha sido caro para la población esta. Lo que sí vamos a tener acá es continuar con la obra del Sanco y un chofer las 24 horas. O sea que bueno, dentro de todo, lo que nos podemos mover, nos movemos, ¿viste? Es un pueblo muy chico, no hay mucha recaudación. La gente tiene que entender también que nosotros hacemos lo imposible para mantener la ambulancia, mantener el chofer, mantenemos el dedicamento que Marcelo está colaborando. Bueno, yo pienso que estoy contento con esta obra y la vamos a terminar rápido antes de haber problemas. ¿Cuál es el presupuesto de la obra? Mirá, el presupuesto no se sabe porque cuando terminemos no sabemos, pero es grande. Acá cuando tocas algo es grande, ¿viste? Bueno, yo con Marcelo estamos hablando, con la comisión estamos hablando. Esto va a ser breve, esto sí, depende de lo de bañiles. Nosotros ponemos lo más que tenemos para que esto se haga rápido. En realidad nosotros sabemos bien que por la capacidad de habitantes que tenemos no hay posibilidades de crear un nuevo cargo. Lo que dice Orlando también es una gran verdad, que el pueblo es muy pequeño y el valor, lo que insume traer un médico a la población es muy alto para el pueblo, pero si tenemos una ambulancia en la cual en un caso de urgencia o emergencia podemos cargar al paciente y derivarlo a nuestro hospital base referencial que es Firmat, eso nos ayuda mucho. Y bueno, nosotros ya hoy sale el pedido de que se anoten los choferes, tienen que tener unas condiciones básicas que requiere el Ministerio de Salud y los del 107. Así que nada, y sabemos también que es imposible que salga un cargo de médico para cañada. Pueden venir, obviamente. Acá nosotros, no es que estoy yo solo. Nosotros tenemos, viene una médica que hace atención para consultas ginecológicas, tenemos un cargo de 12 horas de bioquímica, un cargo de 12 horas de kinesiología, tenemos enfermería por 30 horas semanales, nutricionista, hay un montón de profesionales que rotan por el zancó. Gracias. 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 Gracias.